Cuba Información En el país que vende al mundo su ejemplar libertad de expresión, la literatura cubana está prohibida. Debido a las leyes del bloqueo, autores y autoras residentes en la isla no pueden publicar con normalidad en editoriales de Estados Unidos. Tampoco pueden comercializarse los libros editados en Cuba. Sin embargo, en Estados Unidos sí se promociona y comercializa una supuesta literatura cubana, la de aquellos autores y autoras que, habiendo nacido en la isla, escriben desde Estados Unidos en contra de la revolución. En la última edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, México, los organizadores advertían a bibliotecarios y libreros de Estados Unidos presentes en el evento de que se abstuvieran de adquirir libros producidos en Cuba, pues su gobierno, al regreso, los podría sancionar. La prohibición es extensiva a editoriales y comercializadoras estadounidenses que no pueden firmar contratos o recibir pagos de instituciones cubanas. Varias de ellas, que durante unos años se habían saltado la prohibición, a partir del año 2006 debieron cancelar sus contratos con Cuba. Desde 2007, las universidades e instituciones de Estados Unidos ya no reciben las contadas publicaciones cubanas que les llegaban, a pesar de que en ningún caso eran para su distribución masiva, sino exclusivamente para el fondo de sus bibliotecas. En los últimos años se ha intensificado esta política de bloqueo cultural. Los intercambios culturales excepcionalmente autorizados, así como las contrataciones de libros y revistas de la isla, se redujeron en más del 85% con respecto al 2001. Así se entiende la libertad de pensamiento, de expresión, de prensa y de imprenta en Estados Unidos, mientras, a pesar de su gravedad, sobre todo esto no leeremos una sola línea en los grandes medios internacionales.